Hola, hoy traemos una preciosa canción de Chico Navarro, Amnesia, que le interpretó José José como nadie. Empezamos el sol. Usted me cuenta que nosotros dos fuimos amantes y que llegamos juntos a vivir algo importante. Me temo que lo suyo es un error, yo estoy desde hace tiempo sin amor. Y el último que tuve fue un borrón en mi cuaderno. Usted me cuenta que hasta le rogué que no se fuera. Y que su adiós dejó en mi corazón sin primavera. Que anduve por ahí de bar en bar, llorando sin podérmela olvidar. Gastándome la piel en recordar su juramento. Perdón, no la quisiera lastimar. Tal vez lo que me cuenta sea verdad. Lamento contrariarla, pero yo... No la recuerdo. Y terminamos el sol, que es la tonalidad de la canción. Bueno, como veis, preciosa. Vamos a hacerlo despacito. Usted me cuenta que nosotros dos fuimos amantes. Y que llegamos juntos a vivir algo importante. Re menor, sol, a do. Me temo que lo suyo es un error. Re mayor. Yo estoy sol desde hace tiempo. Si séptima, sin amor. Mi menor, re. Y el último, la séptima, que tuve fue un borrón. Con la menor, en mi cuaderno, no, no, en re. Vamos otra vez a sol. Usted me cuenta que hasta le rogué, que no se fuera como antes. Si, si séptima. Mi menor, y que su adiós dejó en mi corazón, sin primavera. Re menor, sol, a do. Que anduve por ahí de bar en bar. Re, llorando. Si menor, sin poderme la olvidar. Mi menor, gastándome la menor, la piel en recordar. Re, su juramento. Si menor, mi, como en la otra de paso. Vamos otra vez a do. Perdón, no la quisiera lastimar. Re, tal vez, si menor, lo que me cuentas sea verdad. Mi menor, lamento la menor, contrariarla. Do, pero yo. Re, do la recuerdo. Sol, y ya terminamos. Do, re, y sol. Bueno, le damos otra vueltecita. Como veis, es una canción preciosa. Os dejo la letra con los acordes en el blog. Y bueno, esta no tenemos que olvidarla, aunque se llama amnesia. ¡Un abrazo muy fuerte!